¿Qué tal? El pueblo venezolano se ha lanzado a la calle a protestar contra el dictador Nicolás Maduro. No tienen nada que perder, salvo la vida, y llegados al punto de miseria y represión que sufren, les da exactamente igual. Ya hay varios muertos. María Corina Machado se ha puesto hoy al frente de las protestas y la hemos visto hacer retroceder con valentía a la Guardia Nacional Bolivariana mientras les pedía que no usaran sus armas contra el pueblo. Les aconsejo que, para intentar entender lo que es una dictadura comunista y en particular la venezolana, vean los vídeos de la gente escuchando el domingo por la noche los resultados oficiales manipulados que dieron la victoria a Maduro. La reacción de furia, de frustración, de impotencia, de gritos, de no poder más, de no soportar más vivir así de ahogados, impacta a quien la ve, especialmente en vídeos grabados por chicos y chicas muy jóvenes que no llegan a la veintena de años y que podrían ser sus hijos o los míos. Con toda una vida por delante que ven truncada por un miserable mafioso como Maduro. Vean los vídeos, de verdad, los golpes que se dan contra la pared al escuchar los resultados, los cabezazos violentos incluso y sus gritos desesperados gritando hasta cuándo, hasta cuándo esto. Esta es la miseria del socialismo bolivariano con la que se han forrado, o apoyan todavía hoy en España, miserables también de la misma calaña que Maduro, como Monedero, Iglesias, Errejón, Irene Montero, Enrique de Santiago y Yolanda Díaz. Algún día, cuando el régimen caiga y puedan investigarse sus crímenes, deberían investigarse también, de verdad y a fondo, que no se ha hecho hasta ahora, la responsabilidad de estos niñatos de Podemos y del Partido Comunista de España y enterarnos qué le deben y cuánto ganaron con Chávez y Maduro a costa de idear la pobreza y la represión de los venezolanos. Ellos diseñaron para Chávez el sistema de represión de la oposición y del pueblo venezolano. Monedero, Iglesias y toda esta trup de sinvergüenzas y engañabobos deberían ser juzgados por crímenes contra la humanidad. Son tan miserables que Monedero incluso ha llegado a irse a Caracas, lo han visto, a bailar con Maduro y a reírse en la cara de los venezolanos de su miseria. La niñata Irene Montero se ha felicitado estos días del resultado oficial desde su casoplón claro de Galapagar con 15.000 euros mensuales al mes como eurodiputada. Y Yolanda Díaz, que vive en un ático de 400 metros cuadrados en el Ministerio de Trabajo, pagado por todos nosotros, dice que los demócratas deben respetar los resultados anunciados por el dictador. Y esta gentuza se pasa todo el día, además, hablándonos de la extrema derecha y el fascismo. ¿Cómo podemos aguantarlo? ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas? Justicia divina sería, por ejemplo, que un día de estos, pues soltaran a todos estos, empezando por Monedero, se me ocurre, en los cerros de Caracas y sin la escolta que les pone el régimen. En Venezuela los conocen muy bien por su cara. Allí, en los cerros de Caracas, es donde el chavismo prendió engañado por estos golfos. Y de allí, de los cerros, bajaban anoche en masa a los venezolanos para enfrentarse a la policía y tratar de asaltar el Palacio de Miraflores, donde se refugia Maduro. Solo así, por cierto, caerá el dictador. No nos engañemos. Los venezolanos no tienen miedo, no tienen nada que perder. Observen la rabia y la furia con la que derriban en estas horas las estatuas de Chávez. Primero los símbolos de la tiranía, después caerá el tirano. Esto yo ya lo he vivido y el momento es ahora. Todas las dictaduras comunistas han caído por la fuerza. Maduro, Diosdado Cabello, Delsi Rodríguez y todos los que han colaborado con el régimen merecen el mismo final que Ceauchescu y su degenerada mujer, Elena, juicio sumarísimo y al paredón por haberle, con perdón, jodido la vida durante décadas a millones y millones de seres humanos. Ya bien, por cierto, que esta gentuza va siempre en parejitas, Elena, Ceauchescu y otros que puedan ustedes imaginar. No hay otra forma de vencer al comunismo más que la fuerza. En España lo aprendimos dramáticamente con una guerra camino de convertirnos, como querían, en un soviet más de la URSS, lleno de checas. Ese era el destino de la segunda república que quería el PSOE. Pero se les venció y esta es la realidad. Venezuela es una dictadura comunista, pero sobre todo es un país dominado por una organización mafiosa y criminal que es el Clan de los Soles, en referencia a las estrellas de la cúpula militar, de los generales del ejército y los almirantes de la marina. De ahí para abajo, los militares venezolanos odian al régimen y a sus superiores. Tienen miedo estos días, pero empiezan a ver signos de que empiezan a vencerlo. Estamos viendo imágenes de militares y policías quitándose el uniforme ante los manifestantes. Vídeos de oficiales medios del ejército llamando a sus superiores a rebelarse contra Maduro e incluso algunos cruzando la frontera de Colombia en busca de refugio. El Clan de los Soles es una mafia peligrosa dirigida por Diosdado Cabello, el verdadero capo del país, ligada al narcotráfico internacional que ha devastado PDVSA, la petrolera estatal venezolana, hasta vaciarla y que se ha repartido por el mundo, en África y Turquía principalmente, las reservas de oro del país que han ido sacando en lingotes en aviones muy parecidos al que usó Delsi Rodríguez para llegar hasta Barajas. Igual que nuestro oro, por cierto, que terminó en Moscú más del 70% de las reservas del Banco de España en 1936 por orden del líder del PSOE y criminal consumado, Francisco Largo Caballero, a la sazón entonces presidente del Gobierno de la República. Esto es el socialismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre, en España o en Venezuela, el robo del oro y del tirero del pueblo. Con esta mafia del Clan de los Soles, de Maduro, de Diosdado Cabello, de Delsi Rodríguez, tienen relaciones profesionales o políticas en España la élite del PSOE, desde Baltasar Garzón, marido de Dolores Delgado, exfiscal general, exministra de justicia, lo entienden, hasta, por supuesto, el capo del PSOE en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo podemos aguantar los españoles que un expresidente del Gobierno de nuestro país sea, ante todo el mundo, el mejor embajador y defensor de un sátrapa criminal como Maduro? ¿Qué saca Zapatero a cambio de ser el lobista de un criminal? ¿Qué le debe el PSOE al régimen de Venezuela? ¿Qué venían en las maletas de Delsi Rodríguez? Hoy mismo Zapatero se ha negado a firmar en Caracas un documento del propio Grupo de Puebla, aliado del chavismo, exigiendo que se publicaran las actas de las elecciones. Hasta el Grupo de Puebla dice en su mayoría que ha habido fraude. No lo hacen por convicción. No crean, todos estos países sucedáneos de Venezuela y que pretenden en sus países lo mismo que en Venezuela, lo que temen ahora es una nueva oleada masiva de refugiados huyendo de su amiguito Maduro. Ya hay 8 millones de refugiados venezolanos en el mundo y Colombia, Perú, Ecuador, Brasil o Chile no quieren aceptar más. Esta es la realidad. ¿Hasta dónde llegan los lazos corruptos de Zapatero y del PSOE con la dictadura chavista para incluso negarse hoy Zapatero a pedir las actas de votación cuando el mundo entero habla de fraude? ¿Qué le deben Zapatero, el PSOE y Sánchez a Chávez de Amaduro? Pero si algún día el Tribunal Internacional Penal de La Haya, que instruye todavía, no lo olvidemos la causa, juzga a los criminales de Venezuela, deberían investigar y juzgar también en su caso a Zapatero y al PSOE. ¿Dónde está el dinero de los venezolanos? ¿Quién se lo ha robado por décadas? Los venezolanos ya han perdido el miedo. Les aseguro, por mi experiencia de años por el mundo y en lugares como Venezuela, donde al final el tirano cayó, que quien nada tiene ya que perder, como los venezolanos, nada tiene que temer y es imbatible. Pero necesitan nuestra ayuda. Solos no podrán hacerlo y el baño de sangre será irremediable y brutal. Si lo hay, desgraciadamente, cuanto menos que sirva para acabar con el tirano. Si el mundo libre no apoya ahora a los venezolanos, aprovechando el impulso de su furia y de su frustración, si no perseveramos hasta que caiga el dictador, si los volvemos a abandonar como siempre, Venezuela correrá el mismo destino que Cuba. El comunismo perpetuado en el poder, la miseria y el hambre como instrumento de dominación, la tortura y la represión. Cuba ha cumplido ya 65 años así. ¿Queremos lo mismo para nuestros hermanos venezolanos? Miren, de la caída del telón de acero, en aquellos países que pude visitar, con el comunismo aún caliente, recuerdo la furia y el odio acumulados por tantas décadas de torturas y represión y de hambre. Vi quemar, como veo en estas horas con el partido de Maduro, sedes del Partido Comunista. Y vi a militares reprimiendo a su pueblo usando contra ciudadanos indefensos, pero sin miedo, desde ametralladoras antiaéreas hasta tanques. Con tanques les disparaban en Albania. Vi en Albania aquellas gentes desesperadas del comunismo que se lanzaban desde Dorrés al mar Adriático para llegar a Brindisi, en Italia. Vi en las playas de Cuba lanzarse a los cubanos con lo puesto para ser carne de tiburón en el estrecho de la Florida, con tal de no seguir sufriendo a Fidel Castro. De aquellas gentes que salieron o huyeron del comunismo, siempre me impresionó la enorme expresión de tristeza en sus ojos. La sensación de una vida perdida, de personas ya viejas, que eran jóvenes, con todo por delante, cuando levantaron el muro en Europa, o Fidel Castro se hizo con el poder en Cuba. Cuando aquello pasó, ellos eran ya unos viejos camino del final de su vida. Los venezolanos están aún a tiempo de que el chavismo sea un mal sueño, largo pero olvidado en su propia vida, y de reconstruir el país próspero y libre que fue, con desigualdades e injusticias, pero con oportunidades. No les abandonemos ahora. Las oportunidades pasan y es la hora de acabar, como sea, con la tiranía venezolana y con todos sus cómplices, incluidos los que haya en España. Y miren también, les digo una cosa, si les sirve de experiencia, lo vivido, hoy que Pedro Sánchez, aspirante a Maduro, ha usado la abogacía del Estado para querellarse contra el juez que investiga a su mujer por corrupción y para intentar simplemente apartarlo de la causa mientras sus periodistas afines, también lo suben a Venezuela, lo matan civilmente al juez peinado. Así empezó Venezuela. Pumpido ya les ha lavado los ERE. Él, Sánchez, se ha asegurado el poder con una amnistía infame y ahora le entrega a Cataluña el 100% de los impuestos después de dar un golpe de Estado a los independentistas, despreciándonos a todos los demás españoles solo por hacerse él y el PSOE e ella con el poder. Sánchez es de la calaña de Maduro. Cuando Zapatero salió al rescate de Sánchez, en las generales del año pasado, sabía, mirando a Venezuela, todo lo que había en juego. Muchos deben de ser los secretos del PSOE en Venezuela. Pedro Sánchez es un dictador de libro. Pero, observen su gesto, solo quiere seguir en el poder para cubrir la corrupción de su gobierno, de su partido y la que se investiga de su mujer, la que duerme a su lado. Pedro Sánchez ha dado hoy un paso más en su fusión con Nicolás Maduro. No le desdeñemos. Seamos conscientes de que no somos inmunes a nada, sino que se lo digan a los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.